Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque A los hermanos de Corinto Hoy es 23 de noviembre y recordamos al Papa y Mártir San Clemente El Papa Clemente, sucesor de Pedro Lino Anacleto, está refugiado en una de las ruinas de Roma En ese momento comenzó a dictar una carta A los hermanos de Corinto ningún ojo vio, ningún oído oyó Ningún corazón sintió lo que Dios tiene preparado para los que esperan con constancia Parecía oír los ecos de la carta de San Pablo El amanuense mojó varias veces la pluma En el cuerno de tinta pero Clemente continuaba meditando Y de repente prosiguió ¿Cuántos santos y maravillosos son los pensamientos de Dios? Mis amados hermanos Vida en la inmortalidad Esplendor en la justicia Verdad en el valor Fe en la confianza Continencia en la santidad Todas estas riquezas ya penetraron en nuestras inteligencias ¿Y ahora qué está preparado para los que perseveran? El creador y padre de la eternidad Conoce la grandeza y la hermosura de estos bienes Y nosotros queremos luchar desde ahora para ser contados en el número De los que perseveran Haciéndolos así acreedores de la participación de los bienes prometidos Fortunato El amanuense Enrolló el pergamino Y se preparó para llevarlo a los cristianos de Corinto Cuando regresó días después Donde estaba Clemente Lo halló En una cantera de piedra Trabajando como esclavo al lado de otros prisioneros Fortunato sorprendido Quiso tomar el lugar de Clemente Pero en vano Mucho tiempo después Supo que el papa Clemente Había sido arrojado al mar Con una piedra Atada al cuello Atada al cuello Atada al cuello El amor AIC whatnot iso Amén El amor El amor